de gases ya con una reacción, ¿cierto que sí? ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Cierto que ya habíamos visto un ejercicio donde vimos gases y vimos una reacción o no? Sí, profe. Habíamos visto cálculos de densidades, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, en este momento ya vimos cálculos de densidades, ya vimos en una reacción. Ahora hoy vamos a hacer ejercicios de ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, yo quiero contarles a ustedes primero cómo es la ley de Dalton, ¿cierto? Y cómo vamos a calcular, que eso también lo van a usar ustedes para sus, para sus, ¿qué? Para su laboratorio, ¿cierto? Para solucionar una parte de la guía de laboratorio. Entonces, quiero que en este momento me pongan atención en lo que está ahí. Yo quiero que me digan, ¿todos están viendo en este momento la diapositiva en blanco? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a ver ley de Dalton de las presiones parciales. Ley de Dalton. Ya ustedes saben cuál es la ley de Dalton. Y ya saben ustedes que, pues, la ley de Dalton lo que dice es que las presiones parciales aportadas por los gases dentro de un recipiente aportan a la presión total. ¿Listo? De las presiones parciales. De las presiones parciales. Entonces, resulta que la ley de Dalton, a mí siempre me, pues, siempre hemos sabido, o siempre desde que sabemos, que la presión... Buenas tardes, profe. Hola, María Fernanda, ¿cómo estás? Sabemos que la presión total de unigas está relacionada, gracias María Fernanda, con las presiones parciales de los componentes gaseosos individuales de cada mezcla. Entonces, en este momento vamos a considerar, chicos, vamos a considerar... Vamos a considerar una mezcla, una mezcla de gases que tiene dos gases, que tiene dos gases, que tiene solamente dos gases, el gas A y el gas B. Entonces, y esta mezcla de gases está en un volumen, ¿cierto? En un recipiente de un volumen determinado. Entonces, nosotros podemos decir, chicos, ojo, según la ley o la ecuación de gas ideal, que es P por B igual a NRT, nosotros podemos decir que la presión, que la presión del gas A es igual a las moles del gas A, ¿cierto? Por la R por T, miren, NRT, y como el volumen está, entonces sobre el volumen, ¿listo? Porque están las dos confinadas en el mismo volumen. Y podemos decir que si despejamos la presión para el gas B, entonces nos da que la presión B es igual a las moles o la cantidad de B, ¿cierto? Por R por T sobre B, porque están a la misma temperatura y al mismo volumen, ¿ok? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, chicos, a nosotros nos enseñaron o nos dijeron que la presión total era igual a la presión de A más la presión de B. Es decir, que la presión total del recipiente era la presión parcial de A más la presión parcial de B. Si nosotros reemplazamos esta presión de A y esta presión de B por estas, entonces nos dicen que la presión total es igual a la presión de A. La presión de A es las moles de A por la cantidad de A sobre B. Más, si reemplazamos aquí la presión de B por esto, nos dicen que las moles de B por R por T sobre B. Pero también sabemos, por matemáticas, que nosotros podemos sacar factor común, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ¡ajá! Factores comunes son R, T, B, ¿cierto? Porque son la misma constante, la misma temperatura y el mismo volumen, multiplicado por las moles de A más las moles de B. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Chicos, ¿hasta ahí me van entendiendo? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, en este momento, chicos, en este momento yo quiero contarles a ustedes que eso quiere decir la presión total en términos de la ecuación de gas ideal. Pero yo quiero contarles a ustedes que cuando yo tengo el recipiente, cuando yo tengo un recipiente, ¿cierto? Y el recipiente está lleno de los dos gases, entonces aquí tengo las moles de A más las moles de B, ¿cierto? Y eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Pero entonces eso quiere decir que la presión total, la presión total está aportada por la presión de A más la presión de B. Y en términos quiere decir que las presiones dependen de la cantidad de sustancia que haya de cada gas. Entonces nosotros podemos decir que las moles totales que hay en el recipiente son las moles de A más las moles de B. ¿Listo? Más las moles de B. Esta es una B. Voy a quitar este y voy a reemplazarlo por una B que se vea bien que es una B. ¿Listo? Por las moles de B. Entonces eso quiere decir, chicos, que si nosotros decimos, que si nosotros cogemos, por ejemplo, chicos, a la presión total, a la presión parcial de A y la dividimos sobre la presión total, sobre P total, nosotros podríamos decir lo siguiente. Ojo con lo que les voy a decir. Así como yo saqué, yo puedo decir, ah, es que la presión total es igual a las moles totales por R por T sobre B. Si yo divido esa presión de A que hay acá sobre la presión, sobre la presión total, me daría esto, chicos. Me daría lo siguiente. La presión de A sería las moles de A por la constante por T sobre B. Y me daría abajo que son las moles totales por R por T sobre B. Pero resulta que estos, si yo hago la ley de la orejita, cierto que ustedes se la saben, esto me quedaría las moles totales de A por R por T por B. Y esto me daría las moles totales por R por T por B. Y si yo cancelo estos, que están iguales en ambos lados, me daría, chicos, que la presión de A sobre la presión total es igual a las moles de A sobre las moles totales, que son estas que están acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me están entendiendo bien? Chicos, ¿me están entendiendo bien? ¿Maria Fernanda? ¿Maria Fernanda? Sí, profesor, sí le estoy entendiendo. Muy bien. Entonces, chicos, a esto que nosotros tenemos en este momento, este término que tenemos en este momento acá, se llama fracción molar de A, que significa las moles específicas de A sobre las moles totales. Listo. A eso se llama fracción de A. Eso quiere decir que en términos de la fracción molar, la ley de Dalton me dice que la presión parcial de A es igual a la fracción de A por la presión total. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo esto por esto, este está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda esta ecuación. Esto quiere decir que por medio de la, ojo, que por medio de la ley de Dalton, yo voy a calcular las presiones parciales de cada gas, teniendo y conociendo la presión total. Ahora, siempre y cuando yo sepa la fracción molar, es decir, la cantidad de la sustancia con respecto a la cantidad total de moles. Entonces, chicos, cópienme por favor esta ecuación, pero no le copien presión parcial de A, copien presión de Y o de J o de YX, es igual a la fracción de X por la presión total del sistema. Cópienlo porque vamos a hacer un ejercicio relacionado a esta ley, a la ley de Dalton. Listo. Cuando lo terminen de copiar, me dicen para pasar la diapositiva. ¿Ok? ¿Ok? Igualmente, esa ecuación, la última que van a copiar, la última que están copiando, esa ecuación le sirve para resolver una parte, que es casi la parte final, de la guía de la parte de gases. Sandra Lucía, esa es la ecuación que debiste haber utilizado. Tú que fuiste la que me preguntaste por eso. ¿Listo? Sí, profe, esa fue la que utilizaron mi compañera y yo. Exacto. Muy bien. Entonces, chicos, cuando ustedes consideren que yo puedo pasar la diapositiva, me dicen para pasar la diapositiva. Lo que por mi parte ya la puedes pasar. Listo. Muchas gracias, María Fernanda. Y por la parte de Estefanía, Geraldine, Angélica, Mariana, Mayra, todos, ¿la puedo pasar? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, ejercicio. 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 Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, dice, una mezcla de gases contiene... Una mezcla de gases... Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón. Moles de gas neón. De neón. ¿Listo? Entonces, y contiene... Ojo, y contiene coma 0,74 moles de argón. Moles de argón. ¿Ok? Y... 0,1... 2,15... 2,15 moles de xenón. Moles de xenón. ¿Listo? Entonces, son todos los gases nobles. El ejercicio me dice, calcule, calcule las presiones parciales de los gases. Las presiones parciales. Parciales. Cuando me dicen parciales es porque están contenidos todos en un solo recipiente. De los gases, de los gases o de cada gas, de los gases o de cada gas, Si la presión total, si la presión total, si la presión total es de dos atmósferas, la presión total del recipiente, ¿cierto?, del recipiente, es de dos atmósferas, ¿listo? Ay, muy bien. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos hacerlo? Chicos, es así. Lo primero que tenemos que determinar para cada gas es la fracción molar de cada uno de ellos. Y chicos, ¿cuál es la fórmula de la fracción molar? La fórmula de la fracción molar es que la fracción molar del neón es igual a las moles del neón sobre las moles totales. La fracción molar del argón es igual a la cantidad de argón sobre las moles totales. Y que la fracción molar de el senón es igual a las moles de senón sobre las moles totales. ¿Ok? Pero, ojo, ¿cuáles son las moles totales? Muy bien, moles totales es la suma de ellas. Entonces, 4,46 mol de neón más 0,74, pero entonces vamos a hacerlo más arriba para que no es despacio. Entonces, N total es igual a 4,46 mol de senón, mol de neón, más 0,74 mol de argón. Y, ah, 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 y no, y más, 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 2,15 mol de senón. ¿Listo? ¿Cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos dan las moles totales? ¿Cuánto nos da? A mí me da, por ejemplo, 7,35 moles totales. ¿Listo? Moles totales. Entonces, ¿cómo calculamos la fracción molar de neón? Entonces, son las moles de neón, serían 4,46 moles sobre 7,35. ¿Cómo calculamos la fracción molar de argón? Entonces, serían 0,74 mol sobre 7,35. Y la fracción molar, chicos, es una variable que es adimensional porque las moles se cancelan. ¿Ok? ¿Y cómo es la fracción molar de senón? Es, entonces, las moles de senón, 2,15, sobre 7,35, que son las moles totales. ¿Cuánto nos da, chicos? La primera... ¿Cuánto da? La primera me dice que es... 0,60. Ah, muy bien, excelente. La segunda... La segunda, chicos, ¿cuánto nos da? 0,10. 0,10, muy bien. La tercera... 0,29. Muy bien, 0,29. Entonces, ojo, ¿cómo calculamos la presión parcial de cada gas? La presión parcial de cada gas, entonces, vamos a decir, la presión parcial de A es igual a la fracción... Ay, la presión parcial de A. La presión parcial que ejerce el neón. Aquí ya no es A porque no es A y no es B. La presión parcial que ejerce el neón es igual a la fracción del neón por la presión total del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Ah, entonces, la presión parcial del neón es igual a la mole sería 0,660 por 2. ¿Eso es igual a cuánto? A 1,2. ¿Cierto? Ah, pero acá me faltó algo, chicos, algo, y a la profe no le puede faltar eso, atmósferas. Esto ya viene con atmósfera, entonces, me da 1,2 a atmósferas porque es presión. ¿Listo? Ahora, la presión parcial de argón sería igual a la fracción molar de argón por la presión total del sistema. ¿Qué significa? Es igual a 0,1 por 2 atmósferas. ¿Lo que me da? ¿Lo que me da cuánto, chicos? 0,2. Muy bien, 0,2 atmósferas. Perfecto. Y lo mismo, la presión parcial del neón es igual a la fracción de neón por la presión total. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la presión parcial del senón es igual a 0,29 por 2 atmósferas? ¿Eso quiere decir que cuánto nos da? 0,58. Muy bien, 0,58 atmósferas. Eso quiere decir, chicos, que si nosotros tomamos presión parcial del senón, del neón, el presión parcial del argón y el presión parcial del senón, ¿nos debe dar cuánto? 2 atmósferas. Si está bien hecho el ejercicio. Entonces, vamos a sumarlos. Vamos a sumarlas. La presión, la presión total debe ser igual a 1,2 atmósferas más 0,2 atmósferas. Eso a mi medio, 1,98. Exacto, muy bien. 0,58 atmósferas, que es igual a 1,98, que si hacemos un redondeo, nos da 2 atmósferas. Eso quiere decir que el ejercicio nos quedó bien resuelto. ¿Listo, chicos? ¿Entendido el ejercicio o muy difícil? ¿Entendido, chicos, o muy difícil? Sí, pero entendido. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para terminar ya con lo que se llama, con lo que nosotros conocemos como gases y pasamos de una vez derecho a, y pasamos de una vez, chicos, a pasar. Pasamos a pH. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el siguiente ejemplo que voy a hacer, cuando ustedes me digan, puedo pasar la diapositiva a la paso. ¿Ok? Profe, por mi parte ya la puedes pasar. Perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces, eso quiere decir, chicos, que vamos entonces, en este momento, a hacer otro ejercicio. Y el ejercicio es así. Muy bien. Vamos a pasar la otra diapositiva así. Entonces, el siguiente ejercicio dice así. El oxígeno gaseoso, pero primero coloquemos la palabra ejercicio, para que sepamos que es un ejercicio. ¿Listo? Ejercicio. Ejercicio. Entonces, el ejercicio dice así. El oxígeno gaseoso, el oxígeno, el oxígeno gaseoso, que para nosotros el oxígeno gaseoso es diatómico, ¿cierto? O dos, generado, generado por la descomposición. Voy a borrar esto acá y voy a copiarlo abajo. Por la descomposición. Generado por la descomposición del clorato de potasio. Del clorato de potasio. Y el clorato de potasio, chicos, la fórmula del clorato de potasio, ya se la voy a dar. La fórmula del clorato de potasio es KClO3. ¿Listo? Ese es el clorato de potasio. Entonces, dice. El oxígeno generado por la descomposición del clorato de potasio se recoge, se recoge en un recipiente. ¿Ok? Se recoge en un recipiente. Se recoge o se recupera, como ustedes lo quieran decir, se recupera en un recipiente. Listo. Muy bien. Entonces, dice así. Punto. El volumen de oxígeno recolectado. El volumen. De O2 recolectado. Recolectado a 24 grados Celsius. Y una presión atmosférica. Atmosférica. De 762. 762 milímetros de mercurio. Es 128. Miles. Ese es el volumen que se recogió. Entonces, la pregunta que me hace el ejercicio es. Calcule la masa en gramos. Calcule la masa en gramos. Es decir, en G, ¿cierto? La masa en gramos del gas del oxígeno obtenido. Del O2 obtenido. Ya está. ¿Ok? Entonces, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, chicos, que lo primero que tenemos que calcular es la masa del gas. ¿Y cuál es la ecuación? La ecuación es muy fácil. La ecuación de descomposición del clorato es así. Es KClO3, que es sólido. Cuando se descompone, produce cloruro, ¿cierto? Sólido. Cloruro de potasio más oxígeno gaseoso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está. Pero para recolectarlo, chicos, para recolectarlo se requiere tener agua. Si uno no quiere que el oxígeno se le escape, tiene que tener agua. ¿Ok? Entonces, para poder capturar ese gas. Entonces, lo que quiere decir, chicos, es que cuando yo tengo, cuando yo recolecto este gas, lo tengo que hacer en agua. Entonces, el recipiente tiene agua y tiene el oxígeno recuperado. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podríamos calcular la masa del oxígeno? Y no solamente eso. Voy a colocarles otra cosa. Cuando ya calculemos la masa del oxígeno, la pregunta es, ¿cuánto? Otra pregunta es, ¿cuántos moles de KClO3 se necesitaron, necesitaron, para producir esa cantidad de oxígeno? Esa cantidad de oxígeno. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Balancear la ecuación. Muy bien. Excelente respuesta. Primero, balancear la ecuación. Entonces, vamos a balancear la ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es balanceo. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación química. Muy bien. Balanceo. Balanceo. ¿Cuántos elementos tenemos en la ecuación química? ¿Cuántos elementos? Tres. ¿Cuáles son? El potasio. El cloro. Y el oxígeno. Muy bien. Y el oxígeno de última. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, vamos a balancear. ¿Cuántos átomos de cloro hay en estos momentos en los reactivos? ¿Cierto? ¿Cuántos átomos de potasio hay en los productos, chicos? Uno. Muy bien. Está balanceado. Por ahora. ¿Cuántos átomos de cloro hay en estos momentos en los reactivos? Chicos. Uno. Muy bien. ¿Cuántos átomos de cloro hay en los productos? Uno. Muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos? Tres. Ah. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los productos? Dos. ¿Qué tenemos que hacer para balancearlo? Multiplicar. Se puede multiplicar por tres en los productos y por dos en los reactivos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿dónde está? Multiplicamos por dos y acá multiplicamos por tres. Perfecto. Como ya, como movimos o afectamos el balanceo, tenemos que volver a verificar. ¿Cierto? A verificar. Muy bien. Entonces, vamos a volver a verificar. Entonces, ahí, espérenme un momentico, ya un momentico, que me está diciendo que tengo que cargar algo. Entonces, vamos a volver a verificar. Eso quiere decir que, en este momento, ¿cuántos átomos, chicos, cuántos átomos de potasio hay en los reactivos? ¿Cuántos átomos, chicos? Dos. Dos. Muy bien, dos. ¿Cuántos átomos de potasio hay en los productos? Tres. ¿Tres? ¿Dónde están los tres? Uno. Eso, muy bien. Ah, no, profe, uno. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para que queden iguales? El producto se multiplica por dos. Así de sencillo. Oiga, ustedes son unos duros. Qué bien. Me alegra mucho. Entonces, eso significa que aquí multiplicamos por dos. Significa que aquí tenemos que multiplicar por dos. Muy bien. Como modificamos el balanceo, vamos a volverlo a iniciar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice así. Espérenme, chicos, que voy a conectarle el oxígeno aquí en el que yo escribo, porque si no, se nos borra todo lo que tengo en la pantalla. Muy bien. Entonces, es así. Qué pena con ustedes. Disculpen. Eso. Muy bien. Entonces, es así. Perfecto. Entonces, chicos, vamos entonces. ¿Cuántos, chicos? ¿Cuántos? Ay, se me apagó. ¿O qué? Muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a modificar otra vez. Vamos a volver a hacer el balanceo. ¿Cuántos átomos de potasio hay en estos momentos en los reactivos? Chicos. Dos. Muy bien. Dos. ¿Cuántos átomos de potasio hay en los productos? Dos. Muy bien. Balanceada. ¿Cuántos átomos de cloro hay en estos momentos en los reactivos? Dos. Muy bien. ¿Cuántos átomos de cloro hay en los productos? Dos. Muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos? Chicos. Seis. Muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en este momento en los productos? Seis. Balanceada. Ya cumplimos ya. Ella cumple ya. Él cumple con. Ya cumple con la ley de la conservación de la materia. Y por lo tanto, al cumplir ya con la conservación de la materia, entonces ya podemos decir que podemos seguir. Listo. Ya cumplimos con eso. Compañeritos, cuando ustedes me den autorización, quito el balanceo. ¿Ok? Mientras tanto, voy a ir verificando otra vez la asistencia para ver cuántos han llegado. ¿Ok? María Fernanda llegó ahorita. Entonces, vamos a colocarla aquí en la asistencia. María Fernanda Lopera. Listo. Y vamos a ver que me hacía falta también Juan Diego Torres. Ah, Juan Diego no entró hoy. Listo. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Entonces, eso quiere decir... Listo. Eso quiere decir, chicos, que ya puedo borrar el balanceo, chicos. ¿Ya puedo borrar el balanceo? ¿Sí? ¿O no? Hola. Por mi parte, sí. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a borrar este balanceo. Entonces, borramos y ya tenemos la ecuación balanceada. Entonces, ya podemos seguir. ¿Qué más creen ustedes que debemos nosotros hacer, chicos? ¿Qué creen ustedes que debemos seguir? ¿Qué creen ustedes que debemos seguir? ¿Qué más creen ustedes que debemos seguir, chicos? ¿Qué debemos calcular? Para poder seguir, para poder hacer. Lo primero que nos preguntan es la masa de oxígeno. ¿Debemos calcular esa masa de oxígeno o no? ¿Cómo la calculamos? ¿Qué creen ustedes? Ya que es un gas, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos esa masa? ¿Qué? No se podría calcular con la ley general de los gas, pero la ley donde se convenió en todas las... Muy bien, excelente. Vamos a ver. Entonces, la ecuación de la SIDAL o la ley general que me dice, Sandra, es PB, espéreme un momentico, es PB igual a NRT. De todas estas variables que tiene la ecuación, ¿cuál es la que se asocia a la masa, chicos? ¿Cuál es? La N de moles. Muy bien. Es esta belleza que está acá. Entonces, vamos a despejarla. Muy bien. Entonces, decimos, moles de oxígeno... Ay, 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 disculpenme, eso no me parece una N, ¿cierto? Entonces, decimos, moles de oxígeno es igual. Entonces, dice, despejando la N, dice, presión por volumen sobre RT. Vamos a colocar, ¿cuál es la presión del sistema? ¿Cuál es la presión? 762 milímetros de mercurio, pero habría que convertirlo. Muy bien, excelente. Entonces, presión, atmósferas, ¿cierto? Entonces, 762 mmHg, ¿cierto? MM, vamos a colocar bien ese mmHg, mm milímetros de mercurio, por 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera. Entonces, cancelo milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y calculo cuánto equivale esto en atmósferas. ¿Cuánto equivale, chicos? ¿A cuánto equivale? 1,002. Muy bien, excelente. A 1,002 atmósferas. Listo, ya tengo entonces la presión en atmósferas. El volumen lo tengo en mililitros, pero yo lo necesito en mililitros o lo necesito en litros. Entonces, volumen en litros es igual a 128 mililitros por... ¿Cuánto equivale? ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Mil mililitros equivalen a un litro. Entonces, por lo tanto, mililitros con mililitros, y esto me da 0,128 litros. ¿Cierto que sí? Listo, ya tengo el volumen en litros. La temperatura. ¿En qué necesito la temperatura, chicos? En Kelvin. Muy bien, porque es para la ecuación. Entonces, Kelvin es igual. Entonces, 200... Ay, 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 disculpen. 273.15, más la temperatura en Celsius, 24, y esto me da en Kelvin. ¿Cuánto nos da? 297.15. ¿Listo, Kelvin? Ya tengo la temperatura. Ahora sí podemos aplicarla. Entonces, dice 1,002 atmósferas por el volumen, que dice que es 0,128 litros, por la R, 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin, por la temperatura que es 297,15 Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin, Kelvin con Kelvin, litros con litros y atmósferas con atmósferas, y me da mol. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto nos da el cálculo? De las moles de oxígeno. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos da, chicos? Es que es 5,2636 por 10 a la menos 3. A mí también me da igual. A mí también me da igual. Entonces, me dice que es 5,2636 por 10 a la menos 3, y está en unidades de moles, ¿cierto? Moles de oxígeno. Muy bien. Entonces, ya tengo moles de oxígeno. Chicos, ¿puedo borrar todos estos cálculos de abajo para hacer las conversiones? ¿Los podemos borrar o no? ¿Los podemos borrar o no? Cuando ustedes me digan, lo borramos. Si ustedes no me dicen, no los borramos y los dejamos ahí, pero no tenemos dónde escribir, ¿ok? Por mi parte, sí. Listo, Geraldine, gracias. Bueno, chicos, entonces voy a ir borrando. Entonces, voy a ir borrando esto, ¿cierto? Ya esto no necesitamos, ya los calculamos. Esto también. Vamos a ir borrando todo esto. Estos son cálculos de conversión para poder ingresar a la ecuación. Entonces, ya tenemos las moles del oxígeno, ¿cierto? Entonces, ojo, estas moles me dicen que en esta reacción se produjeron, ¿cierto? Hay moles de oxígeno son iguales a 5,2636 por 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la menos 3 moles de oxígeno, moles. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos, ya tenemos las moles. Pero la pregunta que me hacían, ¿me la pedían en moles o me la pedían en gramos? En gramos. Ah, entonces yo digo gramos, 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 gramos de oxígeno. ¿Cuánto es? Entonces, es 5,2636 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno, ¿cierto? Moles de oxígeno por... ¿Cómo hago, chicos? ¿Cómo hago? En este caso es así, ¿cierto? Porque está en 2, sale de la reacción. Quiere decir que, chicos, si ya tengo estos moles, ¿cómo convierto moles a gramos? ¿Cómo convierto moles a gramos? Con el peso atómico. Muy bien. En este caso ya no es atómico porque ya están 2 átomos de oxígeno. Entonces, ya hay un peso molecular. ¿Cuánto nos da el peso molecular, chicos? 15.999 por 2. ¿Cuánto le da? 31. Eso, gramos de O2 por cada mol de O2, ¿cierto? Y, ojo, ojo con lo que les voy a decir. ¿Cuánto nos da entonces cuántos gramos de oxígeno se producen en la reacción? Díganmelo ustedes. ¿Cuántos gramos? Chicos. Prueba medio 0,1684 gramos. Listo, perfecto. Esto también me dio a mí, gramos de oxígeno. Pero me hacen otra pregunta. Y la pregunta que me dicen, me hacen es, ¿cuántas moles de KCO3 se necesitaron para producir esta cantidad de oxígeno? Ah, entonces yo digo, ah, moles de KCO3. Chicos, ¿de dónde parto? ¿De este dato o de este dato? ¿De los gramos o de los moles? ¿Y por qué? Profesor, pues yo creería que más fácil de los moles para no hacer conversión del gramos. Bien, excelente. Claro que sí. Así de sencillo. 5,2636 por 10 a la menos 3 moles de O2. Por, ¿cómo convertimos? Como ya estamos en moles, ya nos podemos meter a la ecuación. Necesitamos la equivalencia estequiométrica que me permita pasar de moles de O a moles de clorato. Díganmela, compañeritas. ¿Cómo la hago? Díganme la equivalencia estequiométrica que necesito. Serían 2 moles de KCO3 por 3 moles de O2. Así de sencillo, compañerita. Excelente. Entonces, moles de oxígeno se cancelan con moles de oxígeno. Y ya como me pedían moles, ya está. Listo, chicos. Eso es todo. Ahí está el ejercicio. Ya hemos terminado el ejercicio. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 3.5090. ¿3.5090 por 10 a la menos 3? Listo. 5090. No hay problema. Listo. 5090 por 10 a la menos. Ahí está, chicos. ¿Listo? Chicos, entendido. Entendido. Yo les hago una pregunta. ¿Eso significa, chicos, que lo que hemos aprendido anteriormente no aplica? No, todo aplica. Lo único que yo quiero que ustedes sepan es que como ustedes ya saben, ya saben que para calcular cualquier condición de un gas necesitan la ecuación de los gases ideales. Así de sencillo. Chicos, ¿entendido? Muy difícil. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Escucho, compañeritos. Voy a tomar agüita. Listo, compañeritos. ¿Sí les quedó claro o no? ¿Fue clarito o fue muy difícil? ¿Sí? Bueno, compañeritos, entonces, si eso es, entonces vamos a entrar en un tema nuevo que se llama PH. ¿Ok? Muy bien, compañeritos. Entonces, para eso yo les tengo una presentación dispuesta exclusivamente para ustedes para entender el tema de PH. Entonces, vamos a ver el tema de PH y vamos a ir igualmente esto. Disculpen, vamos a ir igualmente viendo, espérenme un momentico, chicos, soluciones, creo que sin soluciones que la tengo. ¿Es acá? Acá está. ¡Oh, qué bien! Ahí está. Listo. Entonces, es así. Muy bien. Entonces, chicos, ¿todos ven la diapositiva de PH? ¿Todos están viendo la misma diapositiva de PH? Sí, por favor. Muy bien. Excelente. Eso quiere decir, chicos, que en este momento, espérenme un momentico, yo voy a entrar acá. Eso, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que en este momento vamos a empezar con un tema de PH. Y yo sé que ustedes muchos saben qué es el PH. Porque ustedes dicen, ay, esa sustancia es muy ácida, esa sustancia es muy básica. Y eso quiere decir que una sustancia, cuando es muy ácida o cuando es muy básica, quema. Quiere decir que corroe, quiere decir que reactiva. ¿Ok? Entonces, chicos, el PH, el PH es la medida de acidez o alcalinidad o basicidad. Para no decirle alcalinidad, sino basicidad de una solución o una sustancia. Pero en realidad, chicos, la acidez o la alcalinidad es simplemente la indicación de la concentración de iones hidrogenión o Hs más que tiene esa solución. Y les voy a contar por qué. Bien, resulta que la, como dice acá, como ustedes ven acá, chicos, el PH, el PH se llama PH y se escribe P minúscula, H mayúscula. No P mayúscula, H mayúscula, ni P mayúscula, H minúscula. No, se escribe P minúscula, H mayúscula. Porque la sigla significa potencial, potencial de hidrógeno. Eso es lo que significa el PH, potencial de hidrógeno. Por eso se escribe PH. ¿Ok? Entonces, resulta que, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así que es la cantidad de iones Hs más que hay en la solución? Chicos, este aparatico, que es el que mide PH, ¿cierto? Que es el que mide PH, que es con el que nosotros sensamos. Si una sustancia muy ácida, si una sustancia neutra o si una sustancia básica, se llama potenciómetro. Potenciómetro, no se llama PH-metro. La palabra PH-metro se la hemos acuñado nosotros, la gente del común. Que como mide PH, entonces decimos, ah, es PH-metro. Pero realmente no se llama PH-metro, se llama potenciómetro. ¿Por qué, chicos? Porque realmente lo que él sensa son unidades de voltajes o cargas que son dadas por la carga más de la sustancia. Del H es más. Miren, chicos, aquí en la ecuación está el ion hidrogenión cargado positivamente. Lo que este aparatico mide son esas cargas positivas. Él no mide PH porque PH es una escala creada por el hombre. Entonces, eso quiere decir que este señor, este aparatico que se llama PH-metro, nosotros lo llamamos así porque mide el PH, pero realmente no se llama PH-metro, se llama potenciómetro. Sin embargo, pasa lo que ha pasado con los grados Celsius, con la temperatura en grados Celsius, que es tan común y es tan usada que se volvió parte del común de la ciencia. Entonces, si a usted le dicen, ay, trágame un PH-metro, usted lo entiende más que si a usted le dicen, oiga, trágame un potenciómetro, usted queda, guau, que es un potenciómetro, ¿cierto? Pero realmente la palabra correcta o el nombre correcto del medidor de PH se llama potenciómetro. Muy bien. Entonces, resulta, chicos, que el PH se calcula muy fácil con una sola ecuación, y esta ecuación la van a ustedes a copiar en su tablita, en su ficha biográfica. Y la ecuación se llama PH es igual a menos el logaritmo de H es más. Esta es la ecuación. Pero yo quiero contarles a ustedes una cosa. Ustedes aprendieron desde el bachillerato que el 7 es neutro. Eso no es verdad. Eso no quiere decir que sea mentira tampoco. Lo que yo quiero decirles, chicos, es que el 7 es la mitad, la mitad entre lo básico y lo ácido, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una escala creada por el hombre, chicos, donde nos decían que por encima de 7 es básico y por debajo de 7 es ácido, ¿ok? Y teóricamente, teóricamente, el 7 es el punto medio entre los dos estados, entre lo ácido y lo básico. Entonces, yo quiero contarles que esta escala creada por el hombre que da desde 0 hasta 14, es una escala creada, como les he dicho, es antropogénica, no es de la naturaleza, es creada por el hombre. ¿Y cómo hizo el hombre? Ah, pues el hombre dijo, resulta que la concentración de ionicirogenión en algunas soluciones es muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Entonces, el hombre se complicaba mucho, sobre todo en medicina, chicos, donde algunas veces, como nosotros tenemos en el cuerpo diferentes pHs, y de esos pHs depende la salud de mi cuerpo, depende la infección que me esté dando, depende la estabilidad de las bacterias. Entonces, el hombre comenzó a decir, ah, es que esa concentración de pHs más es muy pequeñita o muy grande. Entonces, si nosotros le ponemos un cerito o le quitamos un cerito a ese número, intoxicamos al paciente o lo matamos o lo envenenamos, ¿ok? O si es muy pequeñita y le quitamos un cero o le ponemos un cero de más, no le estamos dando lo que el paciente necesita. O a la plantica, no le estamos dando la plantica que necesita en términos de pH. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre creó una herramienta logarítmica para llevar esos números muy, 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 muy pequeñitos a números entre 0 y 14. Y eso es lo que nosotros conocemos como la escala de pH. La escala de pH es adimensional precisamente porque no es un fenómeno en la naturaleza, sino es una escala creada por el hombre. Por eso no tiene unidades, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula el pH? El pH se calcula, pH es igual a menos el logaritmo de h es más. Por favor, les pido el favor, coloquen esta ecuación, esta ecuación que les voy a colocar acá, esta ecuación en su ficha biográfica. Van a colocar ustedes así, pH... ...es igual a menos el logaritmo de h es más. Concentración, ¿no? Concentración de h es más. Van a colocar p o h. O h mayúscula, ¿no? O h es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo. Y van a colocar pK. Es igual a menos el logaritmo de k, que es también una concentración. ¿Ok? Colóquenlo en su ficheta, en su ficha biográfica. Ahora, chicos. Ahora, esto mismo que está acá, esto mismo que está acá, yo teniendo la concentración de h es más, puedo calcular el pH. ¿Cómo así? Yo puedo decir, ojo chicos, Yo puedo decir que la concentración de h es más es igual a 10 a la menos pH. Y esta es la fórmula análoga de esta. Cópienla también. Si quiero también calcular la concentración de iones hidroxilo, quiere decir que yo puedo decir, o la concentración... Disculpen, voy a borrar eso que quedó ahí. Eso no se entiende. Vamos a borrarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar otra vez. Y entonces, la análoga para esta sería, la concentración de iones hidroxilo, o h es menos, quiere decir que es 10 a la menos p o h. Y la de esta señor, la de este pk, sería la k, o la constante, es igual a 10 a la menos pk. ¿Listo? Todas esas ecuacioncitas que están en rojo deben ir en su ficha biográfica, por favor. Yo sé que todavía no las saben utilizar, pero las van a aprender a utilizar. ¿Ok? Cuando las terminen de copiar, me dicen, por favor. Listo, chicos, ¿cómo van? ¿Ya las copiaron? Profe, por mi parte, sí. Bueno, perfecto. Voy a empezar a borrarlas, ¿ok? Para que no se me dañe la presentación. Muy bien. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que es una escala creada por el hombre. No es un fenómeno en la naturaleza, sino es una herramienta matemática creada por el hombre. Entonces, como herramienta, chicos, como herramienta, pues yo les voy a contar que nosotros a nivel de laboratorio tenemos otras herramientas que nos dan pie para ver eso. Entonces, ¿qué significa, chicos? Miren, esto es un papel pHimétrico. ¿Qué significa? O potenciómétrico. Que él cambia de color dependiendo de la acidez o la basicidad de la sustancia. Entonces, yo puedo poner un pedacito de este papel en una sustancia y él va a coger el color de acuerdo a esta escala según la acidez o la basicidad de la sustancia. Pero, ¿cómo reacciona, chicos? Él tiene impregnado un químico en la superficie del papel que hace que cambie de color y que me dé una indicación de pH. Pero sigue siendo la misma ecuación. ¿Cómo vienen estos papeles? ¿Vienen así o vienen así? Vienen en tirillas. Estas tirillas son potenciómétricas o pHimétricas, como le decimos nosotros, ¿ok? Entonces, lo mismo. Yo pongo esta parte de los colores. Estos colores son unas sustancias sólidas impregnadas en el papel. La coloco dentro de la sustancia y ellas van a cambiar de acuerdo a esta escala que está aquí en la cajita de las tiras. Pero, ojo, chicos. Esto que yo les estoy mostrando aquí, estas tiritas, esto con lo que nosotros medimos el pH tal vez en clínica, en un laboratorio, en la parte del colegio, no son métodos efectivos, precisos y exactos de medir el pH. El único método efectivo de medir el pH se llama el potenciómetro o lo que nosotros llamamos pHímetro. Entonces, profe, ¿esto no sirve? Sí, chicos, sirve como un screening. Sirve para decir, ah, ¿es ácida o es básica? Ah, está entre 8 y 9, está entre 7 y 6, está entre 5 y 3 de pH. Pero en este aparatico me dice es 7.001 o me dice es 5.563. Este aparatico es el que me cuantifica. Por eso, cuando nosotros medimos o queremos determinar el pH de una sustancia, si no es una variable muy importante, solamente nos interesa saber si es ácido o básico de forma cualitativa, lo hacemos con estos métodos. Pero cuando queremos saber cuantitativamente, lo hacemos con el potenciómetro, solamente con el potenciómetro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso indica, chicos, eso indica, vengan chicos que no me están dejando pasar. Listo, muy bien. Entonces, eso indica que nosotros podemos estimar de forma aproximada, pero no cuantitativamente, el pH por medio de esto. Hay otros métodos analíticos, chicos, para nosotros determinarse unas sustancias ácidas o básicas. Y así como están estas sustancias impregnadas de forma sólida en un papel, también tenemos líquidos. Líquidos que se llaman indicadores de pH. Indicadores de pH, nosotros los llamamos indicadores o colorimétricos, que cambian con el pH. Y yo les voy a contar algo. Nosotros tenemos en la naturaleza estas sustancias que cambian con el pH, tanto naturales como artificiales. Es decir, tenemos sustancias sintetizadas químicamente y tenemos sustancias totalmente naturales. Les voy a contar cuáles son algunas de las naturales. Por ejemplo, el colorante de la cáscara de uva es un indicador pH métrico o potenciómétrico. ¿Por qué? Porque usted coge el colorante de la cáscara de la uva o de la cáscara de ciertas frutas, por ejemplo, de la jabuticaba o, por ejemplo, de la gras. Son colorantes que cuando usted le cambia el pH, ellos cambian de color y son totalmente biológicos, totalmente naturales. Ahora, usted dirá, profe, entonces, si hay sustancias biológicas, ¿por qué no las utilizamos en los laboratorios para no crear esas sustancias sintéticas? Sí, chicos, lo que pasa es que recuerden ustedes que nosotros no podemos jugar con la seguridad alimentaria. Y segundo, no todas las sustancias biológicas son estables con el tiempo. Entonces, una característica que tienen las sustancias sintéticas o químicas es que son estables con el tiempo, no se dañan. Y por eso es que esas sustancias químicas o sintéticas son las que no le debemos colocar a las plantas ni a nuestro cuerpo porque como sintéticas no las desbarata nada porque son muy estables en el tiempo. Entonces, nosotros en el cuerpo no necesitamos sustancias que vivan por eternidades, sino que se degraden y se conviertan en lo que nosotros necesitamos. Es decir, nuestro cuerpo necesita son moléculas biológicas, orgánicas y naturales. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos sustancias que también indican el pH y que son líquidas. Una de las más usadas en el laboratorio se llama la fenophtaleína. No tiene nada que ver con una sustancia natural, es totalmente sintética, es de laboratorio. Entonces, esta sustancia es de las más usadas y es una de las más utilizadas, pero no es la única, no es la única. Y no todo el tiempo se utiliza la misma. Hay algunos ensayos chicos donde la fenophtaleína reacciona, entonces no nos sirve, porque si va a servir como indicador de pH, no sirve que ella reaccione en la sustancia. Muy bien. Entonces, quiere decir que hay sustancias líquidas que reaccionan y cambian de color, tanto biológicas como sintéticas. Entonces, en ese sentido, ¿para qué utilizamos ese tipo de sustancias? Ese tipo de sustancias las utilizamos para hacer lo que nosotros conocemos como titulación o valoración ácido-base. ¿Qué significa, chicos? Pues chicos, nosotros en la naturaleza no siempre vamos a saber de qué pH es una sustancia. Por ejemplo, si ustedes están en agricultura o en agronomía, yo que he trabajado en procesos de agricultura y de agronomía, yo, por ejemplo, cojo una tierra donde está sembrado un cultivo, el cultivo se está deteriorando y yo necesito saber qué pasa con esa tierra, qué tiene esa tierra. Si le faltan minerales, si le faltan estos nutrientes, ¿cuáles son los nutrientes? Nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, entre otros. Por ejemplo, yo tengo que determinar si la acidez o la basicidad o el pH de la tierra está bien para que la plantica crezca. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Yo cojo la tierra y la diluyo, hago una solución con ella. Y yo tengo que mirar con agua, ¿cierto? Con agua, qué acidez tiene esa tierra. Entonces, yo miro si la tierra está ácida, si la tierra está básica y miro si la planta que estoy tratando de crecer, el cultivo que estoy tratando de generar, sean rosas, sean tulipanes, sean tomates, sean cultivos, sean zanahoria o sean pastos para crecer, para agricultura, para ganadería, o sean esto, o sean para hacer plánticas naturales, hierbas, ¿cierto? Como por ejemplo la hierbabuena, por ejemplo el cilantro. A ver si esa tierra me está afectando ese cultivo que yo estoy verificando. Entonces, yo voy, hago una solución y mido el pH de esa tierra. Entonces, cuando yo mido el pH de esa tierra, yo no voy a meter el pHímetro y ¡ay! me da 7. No, muchas veces no sabemos o no tenemos ese potenciómetro porque en las fincas uno no tiene un potenciómetro. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar el pH? Pues muy fácil, chicos. Tenemos un indicador de pH que es líquido, lo ponemos en la solución y el cambio de color de la solución me va a decir qué tipo de pH tiene. Pero no me va a decir exactamente si está en 5.97, no, no, no. Me va a decir si es básico o si es ácido. Es decir, que son indicadores, indicadores de color. Por ejemplo, miren, este que está aquí. ¿Están viendo la imagen que estoy mencionando? Estoy resaltando. Ese que está ahí, chicos. Ese que está ahí, gracias. Ese que está ahí es la fenostalina, chicos. Cuando la solución es básica, cuando la solución es básica, chicos, la solución se pone de este color. Es un fucsia súper lindo, súper hermoso. Es como el fucsia que tienen algunos lapiceros con los que ustedes escriben. Exactamente. Entonces, eso quiere decir, chicos, que cuando la solución es básica, la fenostalina se pone de este color. Pero cuando la solución es ácida, la fenostalina permanece transparente. Entonces, yo sé que si la solución es transparente y yo le puse una gotica de fenostalina, es porque está ácida. O yo sé que si se puso de un color fucsia, es porque está básica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este es el naranja de metilo. Este es el naranja de metilo. Cuando la solución está ácida, se pone amarilla. Y cuando la solución está básica, se pone anaranjado oscuro. Es decir, quemadito. Y entre más básico esté, más anaranjado quemadito. Entre más ácida esté, el amarillito es más oscuro. Pero cuando está cambiando de color, se pone así medio, medio entre los dos. ¿Ok? Entonces, son sustancias que cambian. Por ejemplo, usted me puede decir, profe, ¿y cómo es el colorante de la cáscara de uva? Ah, bueno, chicos, entonces el colorante de la cáscara de uva es morado. Pero cuando cambia de pH, es decir, cuando yo lo pongo en diferentes pH, se pone azul o se pone rojo. Ah, qué bonito. No los tengo acá porque no tengo las fotos. Estas fotos son mías. ¿Ok? Son mías. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que para esto, estas sustancias nos sirven para hacer una técnica analítica que en el laboratorio conocemos como titulación. Y yo les voy a contar por qué se llama titulación. Resulta, chicos, que los antiguos químicos, que antes no se conocían como químicos, sino como alquimistas, porque en esa época no se llamaba química la ciencia, se llamaban, ellos eran los alquimistas, eran los que hacían ensayos con las sustancias, hacían reacciones, miraban las reacciones con el agua. Entonces, a esas personas, inclusive a los que hacían perfume, les llamaban alquimistas. Esos antiguos alquimistas no le llamaban a la concentración de las sustancias, le llamaban concentración, sino le llamaban el título, el título de la solución. Entonces, por ejemplo, a lo que tú le dices, ah, es que la concentración es un homolar, ellos le llamaban el título de la solución es un homolar. Entonces, en esa época no se llamaba concentración, sino se llamaba el título. Entonces, como en esa época se llamaba título, a la técnica que ellos crearon para encontrar el título o la concentración, se llama titulación. ¿Para qué? Para titular la sustancial, aquí no le conocemos la concentración. Entonces, ¿cómo es la técnica de titulación? Ah, muy fácil, la técnica de titulación es una técnica que se basa en las reacciones ácido-ácido. ¿Qué quiere decir? Ah, pues muy fácil, chicos. Cuando yo tengo una solución básica, yo la titulo con una solución ácida para que haga una reacción ácido-básica y me dé la concentración de la otra. Entonces, resulta que, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo es la técnica? Muy fácil, chicos, es así. Yo tengo el, esto se llama el soporte universal. Esto se llama la hebilla, ¿cierto? Entonces, yo tengo los equipos y acá pongo este que es la bureta. En la bureta, en la bureta, que es este instrumento, yo debo colocar una solución patrón de referencia. Una solución que sea básica o ácida dependiendo de lo que quiero titular. Si lo que yo quiero titular me dice que es ácido, entonces lo que coloco aquí en la bureta es básico. Si lo que yo quiero titular aquí es básico, entonces aquí coloco algo ácido. Es decir, lo contrario, porque la reacción de titulación es ácido-base, ¿ok? Entonces, yo coloco, lo que coloque aquí en la bureta se llama patrón porque, ojo, patrón se le llama a todas las sustancias a las que yo le conozco la concentración, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que yo coloco una sustancia ácida o básica patrón, es decir, de concentración conocida, y le coloco una gotica, una gotica del indicador. Y cuando yo le pongo la gotica, la solución toma un color, dependiendo de si es ácida o es básica. Entonces, yo comienzo a titularla con la sustancia contraria. Si aquí es ácida, aquí debe ser básica, entonces le comienzo a colocar la base y le comienzo a gotear, a gotear, a gotear, a gotear. ¿Y cómo encuentro la concentración de esta sustancia? Pues utilizando el volumen que gasté de la solución patrón, es decir, el que utilicé, que estaba en la bureta. ¿Cómo se encuentra? A ese punto, a ese punto que nosotros llamamos aquí de cambio, de color, se le llama el punto de equivalencia. ¿Qué significa, chicos? Muy fácil, si yo estoy titulando una solución ácida, cuando él llega al punto de equivalencia es porque ha logrado, ojo, el pH cercano al 7. No 7, sino cercano al 7. Es decir, un punto cercano a un pH muy similar a 7. Es decir, al punto medio, lo que nosotros llamaríamos la neutralidad de la escala de pH. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos el punto de equivalencia. Pero muy fácil, chicos, ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo nosotros calculamos la concentración? Muy fácil, con esta ecuación que ustedes ven acá. Y ustedes van a decir, profe, pero esa ecuación es la misma que utilizábamos cuando hacíamos diluciones. Ah, profe, concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final por volumen final. Sí, chicos, es la misma ecuación, pero se utiliza matemáticamente diferente. Y yo les voy a contar por qué. Porque en las diluciones nosotros decíamos, y empezando porque las diluciones no se utilizan para ácido-base, sino para soluciones acuosas, es decir, donde yo iluyo con agua. Aquí no voy a diluir con agua, aquí voy a utilizar un ácido y una base. ¿Ok? Entonces, sí es la misma ecuación, pero las subíndices me indican que no se aplica igual. Entonces, allá en esa ecuación, yo opero matemáticamente igual, pero utilizo la ecuación de manera distinta. En la dilución, me decía concentración inicial, volumen inicial, igual a concentración final, volumen final. Allá utilizaba el volumen final, era aditivo, era el volumen inicial más lo que yo adicionaba. Aquí en esta ecuación, el volumen del ácido es independiente al volumen de la base usada. Entonces, yo cuando voy a titular, yo digo, ah, aquí empecé con 10 mililitros y aquí utilicé 20. Yo nunca puedo decir que el volumen total es 30. No, 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 no. Yo lo único que tengo que decir es que el volumen de la base era 10 y que el volumen del ácido era 20. Y son independientes, nunca son iguales. En cambio, en la dilución eran aditivos. ¿Ok? Pero se opera de la misma forma. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Quiere decir concentración de la base por volumen de la base igual a concentración del ácido por el volumen del ácido. Y se opera matemáticamente de la misma forma, pero se aplica matemáticamente distinto. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, una titulación, chicos? Es llegar al punto de equivalencia. ¿Dónde está el punto de equivalencia? Exactamente en este punto, chicos. Miren, donde yo tengo el punto rojo, este punto donde está la flecha, esto se llama punto de equivalencia. ¿Qué significa? Cogí una base que se llama hidróxido de sodio y la neutralicé con un ácido que se llama ácido clorhídrico. ¿Y el qué me produce? Me produce agua y sal. Chicos, ¿ustedes han probado una solución salina? ¿Han probado una solución con sal? Yo les hago la pregunta. ¿Han probado una solución con sal? ¿Han comido caldo? ¿Han comido sopa? Esas son soluciones salinas. ¿Sí o no? Chicos, y la pregunta que yo les hago, ¿los ha quemado? ¿Las alas los ha quemado? ¿Ha reaccionado? ¿Les ha hecho algo en la boca? Cuando es muy fuerte. Pues cuando yo con mi tránsito. Pero lo que pasa, Geraldine, es que a ti te sabe feo. A ti, pero la reacción te quema, te quema la boquita, te llaga la boca. ¿No es cierto que no? ¿Geraldine? No, pero... Exacto. Eso quiere decir, chicos, que cuando yo hago una reacción entre una base y un ácido y se neutraliza, me produce sustancias neutras. Sustancias que no son reactivas. Que no son ni ácidos ni básicas. Entonces, el punto de equivalencia es cuando ellas dos se neutralizan y producen sustancias totalmente contrarias a un ácido y una base. Y se llaman sales. Por esto se llama sal, cloruro de sodio, y por esto se llama el agua. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que es el punto de equivalencia o el punto de titulación? ¿Sí o no? Hola. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a aplicar esta misma ecuación, pero ya no para diluciones, sino para ácidos y oases. Entonces, vamos a decir, vamos a titular un ácido, un clorhídrico. El ácido clorhídrico se coloca aquí en el recipiente de abajo con concentración desconocida. Entonces, colocamos el ácido con concentración desconocida aquí y acá, como esto es un ácido, acá vamos a colocar una base. Entonces, el NOH, como es una solución patrón, tiene concentración conocida. Entonces, eso quiere decir que vamos a aplicarla y cuando titulamos y encontramos y cambió de color, le habíamos colocado fenophtalina, cambió de color, a mí me dice el recipiente que yo utilicé, el labureta que yo utilicé 8 mililitros de NOH. ¿Cómo lo utilizo? Ah, muy fácil, miren la ecuación. Concentración del ácido por volumen del ácido es igual a concentración de la base por el volumen de la base. Si yo despejo la concentración del ácido, que es el que yo quiero despejar, pues me da que es la concentración de la base por el volumen de la base sobre el volumen del ácido. Un minutico, chicos, denme un minutico, ya ven. Entonces, eso quiere decir, chicos, que yo tengo, yo tengo, voy a despejar la concentración del ácido. Entonces, me da concentración de la base por el volumen de la base sobre el volumen del ácido. Entonces, miren, chicos, la concentración de la base era 1 molar. El volumen usado, ojo, solamente del NOH es de 8 mililitros. Y el volumen independiente que yo coloque aquí del ácido es 5 mililitros. Entonces, coloco y me dice que la concentración del ácido es 1.6 molar. Hagan el cálculo, hagan el cálculo. Se debe cumplir, si opera igual matemáticamente, debe cumplir que las unidades sean homogéneas para que se cancelen. Se hace exactamente igual, pero ningún volumen en la ecuación es aditivo. Hagan el cálculo, a ver si les da lo mismo, chicos. Hagan el cálculo porque ya nos vamos a meter a hacer operaciones de ácido-base. ¿Listo? Díganme si está bien hecho el cálculo, si está bien calculado y si lo entendieron, porque ya vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Ok, está bien. ¿Concentraciones en molaridad? Sí, Sandra, recuerda que siempre, en todas las ecuaciones químicas, las concentraciones entran y salen en moles y en molaridad. Si la tienes en equivalencia, si la tienes en masa-masa, en porcentaje de masa-volumen, tienes que cambiarlo primero a moles o a molaridad y luego sí meterla en las ecuaciones químicas. ¿Ok? Porque en las ecuaciones químicas no entran en otra unidad diferente a molaridad o a moles. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar y vamos a hacer ejercicios. Entonces, vamos a hacer ejercicios. El primer ejercicio de pH, de pH que vamos a hacer, es aprender a calcular el pH. Entonces, vamos a hacer ejercicios de pH. Entonces, pero para eso, chicos, tenemos, primero necesitamos saber qué son ácidos y qué son bases. ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de los ácidos y las bases. Entonces, un ácido, chicos. Ay, esperen, pensé que estaba copiando en rojo. Entonces, vamos a hablar de un ácido y de una base. Chicos, ¿qué es un ácido y qué es una base? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Un ácido es una sustancia, chicos. Es una sustancia que, ojo, dona, regala, como ustedes le quieran decir, cede iones Hs más en solución. Ojo, el dona, cede, regala, iones Hs más en solución, o recibe, recibe iones o Hs menos en solución. ¿Listo? Si no le ponen en solución, no es correcto. Yo sé, chicos, que muchas veces los profesores de química enseñan eso como una sustancia simplemente que cede iones Hs más y nunca le indican a usted que es en solución. Les voy a decir por qué yo insisto tanto en la solución. Les voy a contar que yo puedo tener la base que más quema en la naturaleza que se llama el hidróxido de sodio. Ella está sólida. Nosotros la conseguimos sólida. Se vende sólida en el mercado. Y usted la puede tener, ojo, ella es supremamente hidrofílica. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted la coloca en el aire o si usted la coloca en la mano, si ella con la pepita, solamente la pepita sólida, ella no reacciona. Pero si usted la tiene en la mano, ella empieza a robarle el agua de la mano y apenas empieza a medio soblubilizar, empieza a quemar. Y esa base, chicos, esa base es la base, es la sustancia que más quema en la naturaleza. Con decirle, chicos, que es la única sustancia que es capaz de comerse el vidrio. Es la única sustancia que muy concentrada es capaz de dañar el vidrio. El vidrio es una de las sustancias más estables que tenemos en la naturaleza, que más resiste ataque contra químicos. Pero la única sustancia que reacciona contra él es el hidróxido de sodio muy concentrado. Tanto, chicos, que si alguna vez, ojalá nunca pase, y no lo vayan ustedes a decir en la gente del común, porque entonces empiezan a utilizarlo para quemar a las mujeres y quemar a los hombres en la calle. El NOH, el hidróxido de sodio, si usted se quema con el hidróxido de sodio, no le queda la piel, le queda el hueso. Porque quema más que cualquier ácido de los que utilizan en la calle. Entonces, cuando usted se quema con el hidróxido de sodio, usted ni siquiera le queda la piel. Ese hueso de madre reactivo se come todo y deja solamente hasta el hueso y lo deja quemado. Con eso les digo todo. Entonces, eso quiere decir que, ojo, ni un ácido, ni una base son reactivos, no funcionan, no reaccionan como ácido ni como base si no están diluidos en agua, si no están en solución. Entonces, cuando usted a un profesor le diga, ah, es que solamente con decir una sustancia que se dé iones a chismar es suficiente, usted le dice, no, señor. Porque cuando él no está en solución, no quema, no reacciona, no se comporta ni como ácido ni como base. Yo puedo tener chicos en el laboratorio de ácido bórico y lo puedo poner en mi mano. El ácido bórico no es tan fuerte, el ácido acético no es tan fuerte, yo los puedo tener sólidos. Y si yo no les coloco agua, ellos no queman, no queman porque no están en solución. ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los ácidos y las bases en la naturaleza? Que la mayoría de las cosas en la naturaleza están en agua porque el agua predomina en la tierra. Entonces, cuando ellos me tocan, me queman porque están en solución. Pero si yo tengo la oportunidad de coger los sólidos y no en solución, no hacen absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que eso quiere decir, chicos, que la base, si el ácido es una sustancia que se dona o regala a iones H+, pues las bases son sustancias. La base es una sustancia una sustancia que se dé o regala iones hidroxilo, iones OH- en solución. O, como el C de iones OH, que es lo contrario al ácido, o recibe iones iones H+, en solución. ¿Listo, chicos? Eso es lo que es un ácido y una base. Entonces, ustedes me van a decir, profe, ¿cuáles son los ácidos y cuáles son las bases? Pues yo les voy a hacer una listica. Entonces, les voy a hacer una listica. Tenemos ácidos y tenemos bases acá. Entonces, los ácidos, chicos, son, por ejemplo, este que se llama el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Clorhídrico. Tenemos este que se llama el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Tenemos este que se llama, por ejemplo, el ácido nítrico. También es muy fuerte. Todos estos que les he nombrado son fuertes. Ácido nítrico. Nítrico. Tenemos este que se llama el nítrico, nítrico, nítrico. La E tilde es en la primera E, en la primera E, nítrico. Tenemos otro que se llama el ácido fosfórico. Este es H3PO4, H3PO4. Se llama el ácido fosfórico. Tenemos otro que se llama el ácido acético. Y el ácido acético es CH3, COOH. Y estos ya, estos, estos de aquí para abajo, son ácidos, estos son fuertes. Son ácidos fuertes, es decir, muy reactivos. Y estos de aquí se llaman ácidos débiles. Ya les voy a explicar qué significan eso. Listo. Pero antes de meternos con ácido débil y ácido fuerte, más bien sepamos cuáles son los ácidos y cuáles son las bases. Listo. Entonces, este se llama ácido acético. Este mismo ácido acético, a mí me pasó el otro día, chicos, que a mí se me, o sea, cuando una cañería se tapa, chicos, la mayoría de las veces la gente utiliza el, el, la soda cáustica que es el hidróxido de sodio que es el más fuerte que hay en la naturaleza, que es una base. Pero resulta que cuando la gente utiliza esa soda cáustica que venden en el comercio, las tuberías se dañan. ¿Por qué? Porque eso se come lo que le pase por delante. ¿Ok? Entonces, el otro día a mí se me tapó un baño y yo dije, ¿cómo lo destapo? Sin necesidad de utilizar soda cáustica porque eso contamina el agua. Entonces, yo pedí en la tienda vinagre. Esto se llama vinagre, que es lo que ustedes le ponen a la ensalada. Se llama ácido acético. Pero cuando llamé a la tienda, como estoy acostumbrada a llamarlo ácido acético, yo le dije a la señora, ay, haga mi favor, usted tiene botellas de ácido acético. Y la señora me dijo, ¿qué? Yo no vendo eso. Y yo le dije, ay, qué pena, vinagre. Y me dijo, ah, sí, yo lo vendo por litricos o por galones. Y yo, ah, no, pues mándeme un galón. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. El ácido acético es lo mismo que el vinagre que usted le pone a las ensaladas. Es exactamente el mismo. Simplemente que el ácido acético, cuando nosotros lo tenemos en el anotero, está muy concentrado. El ácido acético que usted utiliza en las ensaladas es muy poco concentrado. ¿Ok? Entonces, pero es exactamente el mismo. Y son ácidos débiles. Entonces, este se llama ácido nítrico. Listo. Ahora vamos a hablar de las bases. Como bases, tenemos el NOH, que es la señora NOH, ¿cierto? Que es una base supremamente fuerte. La más fuerte de la naturaleza se llama hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Y el hidróxido se le dice porque este íon se llama el ión hidróxido. ¿Cierto? El ión hidróxido de sodio. Ay, de sodio. De DNA, no. De sodio. Listo. De sodio. Tenemos, tenemos, por ejemplo, el KOH que se llama hidróxido. Por esto, hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Igual, podemos tener todas las de la primera y segunda, la segunda columna de la tabla periódica. Entonces, si es litio, se llama hidróxido de litio. Si es magnesio, se llama hidróxido de magnesio. Pero entonces, en el magnesio ya es MgOH2. Ya sería así. Se llama hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Y tenemos una señorita que es la excepción. En todas partes hay una excepción. Entonces, tenemos una base que es la excepción y se llama el amoníaco. Amoníaco. Y lo más tenaz, chicos, es que la mayoría de los docentes de química, sobre todo los de bachillerato, lo enseñan como si fuera un ácido. Y resulta que es una equivocación. Es una base. Y les voy a contar por qué lo enseñan como un ácido y qué es un error. Y les voy a contar por qué es una base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes me digan por qué es un ácido. Chicos, porque puede ceder H+. H+, 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 y ojo, el ácido acético solamente cede este H. ¿Eso qué quiere decir? Ah, profe, él puede ceder el H+. Y las bases pueden ceder el ion hidróxilo. Este, 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 y este señor es una excepción. ¿Ok? Ya les voy a enseñar por qué. ¿Entendido hasta este momento? ¿Ha sido claro o no ha sido claro? No se preocupen que todavía nos faltan muchas clases de pH. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me digan, ah, profe, listo, ya vamos a hacer las reacciones. Entonces, ¿hasta este momento me han entendido o no, chicos? ¿O hay algo que ustedes no entiendan? Muy bien. Entonces, cuando ustedes me digan si yo puedo pasar la diapositiva, ustedes me dicen y yo la paso. ¿Ok? Por mi parte ya la puedo pasar. Listo. Muchas gracias, Sandra. Y las demás, María Fernanda, Geraldine, Estefanía. Gracias por mi parte. Por mi parte. Listo, perfecto, Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Entonces, yo les voy a hablar solamente en este momento de los ácidos. ¿Ok? De los ácidos. Y entonces, chicos, en ese caso, tenemos los ácidos y los ácidos son así. Miren, chicos, ojo lo que les voy a enseñar. A nosotros nos enseñaron pedagógicamente, pedagógicamente, que el ácido es HCL. Y yo les voy a decir, realmente la reacción de este HCL es así. Ácido clorhídrico más agua, ¿cierto? Porque están en solución. Cuando reaccionan, él se disocia, se separa, se separa. Entonces, este señor se separa en Hs más y en CL menos, que es lo que está en la tabla periódica. El hidrógeno cargado positivamente y el cloro. Él se separa, como lo dice la naturaleza, según la tabla periódica. En Hs más y en cloro menos. Entonces, en la naturaleza, en realidad, él solamente se separa cuando está en solución. Él no se separa si no está en solución. Entonces, ¿cómo es la real, cómo es realmente la reacción? La reacción es que este señor agua, coge este señor y se convierte en un yon que se llama el yon hidrogenión y es, en la realidad, es H3 o más. Y queda el yon cloro en solución. Pero resulta que los profesores y por pedagogía siempre nos han enseñado que este señor es Hs más. En vez de enseñarnos desde la niñez que lo que se produce en realidad es H3 o más, nos han dicho que se llama el yon Hs más. Entonces, pedagógicamente, y así lo vamos a seguir haciendo, vamos a aprender que esta reacción se lleva inherentemente en agua, pero que es así. HCl que se disocia como Hs más más Cl menos. Y esta reacción es pedagógica y es la que nos han enseñado desde siempre. ¿Por qué? Porque el agua está inherentemente en casi todos los procesos de la naturaleza. Entonces, desde hace mucho tiempo, una convención a nivel mundial dijo, no vamos a enseñar esto porque todo lo que hay en la Tierra se hace en agua. Entonces, se va a hacer el agua, la participación del agua inherente, inherente. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, pues hagamos lo más básico. Como él en solución se separa, entonces ponemos Hs más y Cl menos que es lo que queda en solución. ¿Ok? ¿Entendieron cómo es la pedagogía y qué es lo que en realidad ocurre? Entonces, en realidad, los yones hidrogenión son estos, son estos que ustedes ven acá, pero pedagógicamente los escribimos así. ¿Ok? ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Bueno, muy bien. Entonces, como ya me entendieron eso, entonces, chicos, ¿cómo se disocia el HCl? Como ya se los mencioné, vamos a borrar esta porque esto era una forma de explicarles qué es lo que pasa en la naturaleza. ¿Cómo se disocia en la naturaleza en solución el HCl? Se disocia así. HCl se disocia como Hs más y esto es lo que se llaman iones hidrogenión más iones cloruro. ¿Listo? ¿Cómo se disocia el ácido sulfúrico? Ah, chicos, ¿cuántos Hs más puede ceder el HCl? Uno. ¿Cuántos Hs más puede ceder el ácido sulfúrico? ¿Cuántos Hs? ¿Cuántos Hs, chicos? Dos. Muy bien, entonces, ojo, Sandra, ¿cuántas disociaciones sufre el ácido sulfúrico? Dos. ¿Por qué? Porque puede ceder dos Hs más. Entonces, miren, chicos, cómo es. Como en solución se ve Hs, entonces, el ácido sulfúrico sufre su primera disociación y, ojo, ay, 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 discúlpeme, me equivoqué acá. Sufre su primera disociación de la siguiente manera. Chicos, me acaba de recordar el sistema que este sábado hay quiz para que estén pendientes, oye, muy bien. Entonces, es que a mí el sistema me avisa todo. Muy bien, espérenme un momentico, chuchuchu, que yo desde que ordeno, ordeno todo desde el principio. Entonces, entonces, como el H2SO4 cede, entonces, cede un Hs más y, ojo, lo que queda, queda H porque se fue uno solo, HSO4 y queda cargado negativamente, porque si este queda positivo, este queda negativo, ¿ok? Pero este señor todavía tiene la capacidad de ceder Hs más, HSO4 menos. Todavía tiene la capacidad de ceder este Hs más. Entonces, ¿cómo reacciona? Reacciona así. Reacciona como Hs más más SO4 y este ion se llama y el ion sulfato. Y si ustedes van a la tabla de iones comunes, lo van a encontrar como ion sulfato. Ay, disculpen, me equivoqué. Aquí no es menos, aquí es 2 menos. 2 menos porque la carga del ion es 2 menos, ¿ok? ¿Entendido, chicos? ¿Me entendieron o vuelvo y lo explico? Profesor, ¿me puede explicar de nuevo? Clarísimo que sí, Angélica. Muy bien. Angélica, mira, en la definición de un ácido, estos son ácidos, ¿cierto? Y ácido tiene tisle en la A, ¿cierto? Ácido tiene tisle en la A. La definición de un ácido, Angélica, es una sustancia que en solución, es decir, en agua, es capaz de ceder iones H más. Yo quiero que tú me digas cuántos H le des al ácido clorhídrico acá, ¿cuántos? Uno. Uno solo. Entonces, la reacción de disociación del HCl es así. Mira, Angélica, él en solución se disocia y se dé un H más y lo que queda acompañándolo es el ion cloruro. Pero como este quedó positivo, este queda negativo, ¿ok? Yo quiero que vayas a la tabla periódica y me digas cuál es la carga natural del hidrógeno y cuál es la carga natural del cloro y verifique si es verdad, ¿ok? Verifiquen. Por favor, vayan a la tabla y verifiquen. Si la carga natural del H es más, es uno más y si la carga natural del cloro es uno menos. La natural, la más común de la naturaleza. Verifiquenlo, chicos. ¿Ok? ¿Ya lo verificaron? Listo, muy bien. Entonces, Angélica, mira otra vez, mira aquí al tablero, por favor. Entonces, acá, tienes el ácido sulfúrico. ¿Cuántos H es más tiene el ácido sulfúrico? ¿Tiene el ácido sulfúrico para ceder? Profe, muy bien. Entonces, eso quiere decir, Angélica, que sufre dos disociaciones. Disociar significa que la molécula se rompe. Disociar significa que se rompe la molécula, pero cuando se rompe, ella cede H es más. Entonces, miren lo que pasa en la primera. En la primera, ella cede un H es más y queda el resto de la molécula. Si le quitas un H, queda HSO4, pero como quedó negativo, te queda negativo. Listo. Pero este señor todavía tiene la posibilidad de ceder ese H, HSO menos. Entonces, ¿cómo reacciona él? Él reacciona cediendo este H, entonces, H es más, más HSO4. Ya venía con un negativo, ahora queda doblemente negativo. ¿Lo viste? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Lo entendiste, Angélica? Sí. Entonces, vamos, chicos, denme un minutico. Aló, buenas tardes. ¿De parte de quién? Hola, Angélica, en este momento estoy dictando clase, no te puedo atender. Si quieren, me llamas en más o menos 30 minutos y yo te puedo atender. ¿Listo? Bueno, no a ti, muchas gracias. Ok, hasta luego. Ok, muy bien, entonces, eso quiere decir, chicos, qué pena con ustedes, quiere decir que yo necesito que uno de ustedes me diga cómo se disocia esta belleza de ácido nítrico. Tengo HNO3, ¿cómo se disocia el HNO3 en solución? Ayúdenme, chicos, ¿cómo se disocia? Pero bueno, quedaría H más, más NO3 negativo. Así de sencillo y este se llama el ionnitrato y si ustedes van, chicos, van y lo buscan, van y lo buscan en la tablita de iones comunes, van a encontrar que el ionnitrato tiene carga 1 negativo. Así de sencillo. Gracias, Sandra. Ahora le voy a pedir a otra personita que me ayude a disociar el ácido fosfórico, el ácido fosfórico, que es un ácido, ojo, que es un ácido que tiene tres Hs. Ayúdenme a disociar el ácido fosfórico, entonces, H3PO4. ¿Quién me lo quiere ayudar a disociar? Háganle, muchachos. ¿Quién lo quiere ayudar a disociar? La primera disociación. Profe, queda H de más. Muy bien, H es más, más. Más. Como le quitaste un H, ¿cuántas H me quedan, Angélica? Una. No, no, tiene tres. ¿Cuántas quedan? Me quedan dos. Muy bien, entonces queda H2, PO4. ¿Y cómo me queda la carga? Negativa. Muy bien, excelente. Ahora, otra personita diferente, Angélica, que me diga cómo se disocia el H2PO4 negativo. Otra personita diferente. Otra personita diferente, chicos. María Fernanda, ayúdame tú. ¿Cómo me queda? O Geraldine, sí, si tú querías hacerlo, dale Geraldine, porfa. H más. Listo, muy bien, H es más, más. Ay, ¿cómo le quitaste? Eso, muy bien, H, queda un H, HPO4. Y como ya venía cargada una sola vez, Geraldine, ¿cómo queda? Sí, como ya venía cargada, ya venía con una carga, ahora coge otra carga negativa y me queda dos menos. ¿Entendiste? Sí, profe. Perfecto, muy bien, gracias Geraldine. Dime, dime. ¿Me podía explicar por qué queda dos negativo? Ah, claro, mira, porque cuando está neutro y yo le quito una carga negativa, cuando este cede una carga, este cede un electrón que ha cargado positivamente y se llama ion hidrogenión, al cargarlo se lo cede a él, entonces él queda con una carga negativa. Aquí ya viene cargado con una carga negativa, al separarse otro y se vele otro electrón, ya le quedan dos cargas negativas. ¿Sí viste? Ah, sí, profe. Muy bien, María Fernanda, ayúdame a hacer la disociación de esta belleza que queda acá. María Fernanda Lopera. ¿Sí estás por ahí, María Fernanda? Mariana, ¿estás por ahí? Mariana Marín. Ah, hola, profe. Listo, entonces, ayúdame a hacer tú la disociación de este tercero. ¿Cómo queda? Sí. H más. Muy bien, H más, más. PO, cuatro, dos negativos. Ahí está. Listo, Mariana. Gracias. Muy bien, excelente, chicos. Entonces, la misma pregunta que me hizo Sandra, profe, ¿por qué queda tres veces negativo? Porque ya tenía dos negativos, al quedar con uno más, queda con tres. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron hasta este momento? ¿Han entendido? Sí, profe. Muy bien, y vamos a hacer la de la última, la de la última del ejemplo que está aquí, que se llama el ácido acético. Vamos a hacer la última del ácido acético. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cómo se disocia el ácido acético? Recuerden que el único que se da es este de acá, porque el ácido acético es un ácido orgánico, el ácido acético es producido por bacterias, y el ácido acético es producido por las plantas. Entonces, es un ácido orgánico. Todos los ácidos que nosotros tenemos en el cuerpo son iguales a este, o se comportan igual al ácido acético. Entonces, es más, nosotros producimos ácido acético en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se disocia el ácido acético, chicos? CH3COH. ¿Cómo se disocia él? ¿Cómo se disocia, chicos? El único que se da es este. ¿Cómo se disocia? Ayúdenme, please. ¿Cómo se disocia el ácido acético? Profe, entonces, ¿qué haría CH3COH? Negativo. Negativo. Más. Más. Así de sencillo. Y este señor se llama el ion acetato. Y está en la naturaleza. Felicitaciones, Sandra. Excelente. Chicos, ¿muy difícil? ¿Es muy difícil? ¿O no? Ahora, profe, ¿qué es lo que hace distinto a todos estos ácidos, a todos del ácido acético? Chicos, que este es un ácido graso. Es un ácido que pertenece a la grasa. Pertenece a mi tejido adiposo. Pertenece a mis gorditos. Entonces, todos los ácidos que en el cuerpo o de forma orgánica pertenezcan a los ácidos grasos tienen esa misma estructura y solamente se den un H más. ¿Ok? Solamente se den el H del ácido carboxílico. ¿Ok? El resto de los ácidos se den cualquier H que tengan en la estructura. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Entendieron, chicos? ¿Hasta aquí han entendido o no? ¿Ok? ¿Hola? Sí, profe. Entonces, para terminar, chicos, les voy a hablar de que, ojo, en la siguiente diapositiva haya... Disculpen. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de que hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. ¿Ok? ¿Qué significa un ácido fuerte, chicos? ¿Qué significa un ácido débil? Les voy a hablar en la siguiente diapositiva que es esta. Chicos, entonces, hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles. ¿Ok? Miren, ácidos fuertes, ácidos fuertes, tilde, ácidos fuertes y ácidos débiles. Entonces, débiles, débiles, débiles. Muy bien. Entonces, ¿qué significa, chicos? Los ácidos fuertes son los que, ojo, se disocian, se disocian, se disocian completamente, 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 en solución. En solución. ¿Qué significa, chicos? Pues que yo coloco el HCl en agua y él se disocia así como ustedes lo aprendieron. Quiere decir, chicos, voy a borrar esto que se ve feo, se disocia como H es más, como H es más, más Cl menos, ¿cierto? Quiere decir que cuando yo lo coloco en agua, él se desaparece, perfectamente se desaparece y en solución me quedan estas dos sustancias. Quiere decir que un ácido fuerte es fuerte cuando yo lo coloco en solución y la molécula se desaparece, se desaparece totalmente y en solución solamente me quedan el ion hidrogenión y el ion cloruro. Por ejemplo, otro ácido fuerte es el ácido nítrico. Ay, disculpen, me voy a copiarlo en negro. Entonces, el HNO3, el ácido nítrico, también es muy fuerte. Fuerte significa que es muy reactivo. Entonces, ¿qué queda? H es más más el ion nitrato, que es este señor. Quiere decir que cuando yo lo coloco en agua, él se desaparece y lo único que me queda es esto. ¿Qué característica tienen, chicos, los ácidos fuertes? Y es que si yo coloco el ácido a una concentración 1 molar, la concentración de sus hijos disociados o de sus iones resultantes es 1 molar y 1 molar. Que si este señor tenía una concentración de 2 molar, cuando yo lo coloqué en solución, sus iones disociados quedan 2 molar, disculpen, iba a copiar 1, quedan con la misma concentración, 2 molar y 2 molar. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar con pH. Resulta que el pH, el pH dice así, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H es más. Ah, profe, pero aquí, en este, ojo con lo que le voy a decir, en este, cuando está en solución, la concentración de los H es más es 1 molar. Ah, pues muy fácil, chicos, pH es igual a menos el logaritmo de 1 molar, que es la concentración. En la calculadora, ¿cómo se hace? Ojo, cojan la calculadora. En la calculadora, ¿cómo se calcula el pH? Entonces, en la calculadora, calculadora, yo cojo y digo así, ojo chicos, pH es igual a menos el logaritmo, entonces coloco, la tecla del negativo del teclado científico, ¿ok? Luego coloco la tecla LOG del teclado científico y luego coloco 1 y luego la tecla igual. ¿Listo? Háganlo, chicos, háganlo. Háganlo. ¿Listo? ¿Cómo es? Lo que me dais que cero. Exacto. A todos les tiene que dar cero. ¿Listo? ¿Y quieres que te diga por qué? ¿Qué significa que esto es igual a cero? ¿Que el pH es igual a cero? significa que en la escala de pH que estás entre ácido ácido que es desde cero hasta siete y de siete hasta catorce que es básico significa que si a ti te da que tiene un pH de cero es que es súper ácida. Es la sustancia de las más ácidas que hay en la naturaleza. ¿Listo? ¿Entendiste? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ojo chicos, vamos a poner otra concentración diferente. Vamos a cambiar la concentración. Vamos a decir que el ácido no tenía uno molar sino que tenía punto veinticinco molar. Ah, profe, ¿tiene que ser molar? Sí, porque estamos en una ecuación química. Si no es tan molar la tenemos que poner en molar. Entonces, quiere decir que a sus hijos disociados le queda punto cinco molar y punto cinco molar, punto veinticinco molar. Entonces, el pH no se calcularía con uno sino con punto veinticinco. Hagan el cálculo, chicos, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Cero punto sesenta. Exacto. Eso quiere decir que estamos por acá. Listo, cerquita al cero. ¿Entendieron? Quiere decir, chicos, que cuando tenemos un ácido y ustedes calculan el pH le tiene que decir que es ácido, que está por debajo de siete y el valor del pH. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes tienen la concentración de iones H es más y nos dice que es punto veinticinco. Ah, entonces ustedes saben, chicos, que en matemático ustedes dicen, ah, entonces el pH, no, no, disculpen, disculpen, me voy a volver, me voy a volver. Listo. ¿Cuánto fue que les dio el pH de cero punto veinticinco, chicos? ¿Cuánto fue que les dio? ¿Me lo regalan otra vez? Cero punto sesenta. Cero punto sesenta. Entonces, en este momento ustedes miden el pH de una solución y saben que el pH de esa solución es cero coma sesenta. Entonces, ustedes dicen, ay, entonces, ¿cuál es la concentración de H más? Entonces, ustedes dicen, concentración de H más es igual a diez a la menos cero coma sesenta. Y resulta que como ustedes están tan acostumbrados a usar tan mal la calculadora, chicos, ustedes dicen, ah, muy fácil, eso es un número diez elevado a la menos cero sesenta, pero resulta que este no es cualquier diez, chicos. Este diez que está en esta ecuación es el antilogaritmo. Entonces, en la calculadora, ¿cómo se calcula el antilogaritmo? Ojo, en la calculadora esto se pone, ojo, shift, que es la tecla que está arriba, ¿cierto? Luego, la tecla log, y yo quiero que ustedes miren en la calculadora y arriba de la tecla log dice, en amarillo, diez a la X. Eso significa antilogaritmo. No es que ustedes digan, ay, es un diez con un exponente a menos sesenta. Oh, 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 no señores, porque puede ser que a veces les dé bien, pero puede ser que a veces no les dé. Esto se llama antilogaritmo. Entonces, ¿cómo se hace? She, love, luego se coloca la tecla negativa del teclado científico y luego cero coma sesenta y luego igual. Listo. ¿Cuánto les da? Cero punto veinticinco. Exacto. Listo. Ahora, yo quiero que lo hagan de otro modo. Háganlo sin aplicar el antilogaritmo, a ver si les da igual. Puede que les dé igual, pero no siempre da igual. Entonces, si no se... No se me da igual. Exacto. Puede que en algunas ocasiones dé igual, pero en algunas otras ocasiones no, porque recuerden que ese exponencial no significa antilogaritmo, significa notación científica. ¿Ok? Entonces, puede ser que la calculadora a veces les dé el mismo resultado, pero hay valores en los que no, muchos en los que no. Entonces, les aconsejo que copien esa forma en que lo deben hacer en la calculadora. ¿Ok? Chicos, ¿entendido cómo se calcula el pH? Y ojo, de aquí, en este caso, solamente hemos hablado de ácidos fuertes, no hemos hablado de ácidos débiles. ¿Ok? Solamente hemos hablado de ácidos fuertes. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos el pH de los ácidos fuertes, chicos, el pH va a ser muy ácido. ¿Por qué? Porque son fuertes. Entonces, el pH va a ser cero, uno, dos, ¿cierto? Como el pH del estómago, que es muy básico. Pero cuando vamos a calcular el pH de ácidos débiles, no necesariamente nos da tan fuerte. ¿Ok? dan, por ejemplo, cinco, cuatro, que ya no son tan fuertes. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Me han entendido, chicos? Sí, pero bueno. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para terminar esta clase, en la siguiente clase seguimos con ácidos. No se preocupen que seguimos con ácidos y seguimos haciendo ejercicios. Pero para terminar esta clase, yo quiero que ustedes recuerden que ustedes tienen una tablita. Una tablita que yo les había puesto desde el principio del semestre. Yo creo que yo la voy a buscar acá y se la voy a mostrar. De todas maneras, ustedes la tienen allá. ¿Ok? En esa tablita, esa tablita, espérenme, a ver si yo la tengo acá. Espérenme un momentico. En esa tablita, chicos, ustedes tienen, espérenme un momentico, ¿verdad? Yo voy a cambiar. Chicos, voy a dejar de compartir pantalla ya y voy a compartir otra pantalla. ¿Cierto? Para que ustedes vean lo que yo les voy a mostrar. Entonces, me dicen ustedes, por favor, cuando ya vean mi pantalla de nuevo. ¿Ok? En este caso, van a ver la pantalla donde están ustedes en el aula virtual. ¿Ok? ¿Ya la ven o no? Profe... Sí, pro... Sí. Muy bien. Entonces, miren, chicos, yo me voy a salir a la parte de la sala general. Es decir, acá. ¿Cierto? Y aquí en la carpeta de archivos, en la carpeta de archivos, desde el principio ustedes han tenido unas tablitas. Una se llama cationes y aniones comunes y la otra se llama tablas de cada disociación. Entonces, cuando yo le doy clic a esa constante, a esa tabla de constantes, y yo me voy hacia abajo. Vamos a dejar, vamos a ir hacia abajo. Esperen que no ha cargado, chicos, qué pena. Entonces, cuando yo me voy hacia abajo, miren, chicos, acá están las constantes. Entonces, esto, ojo, chicos, estos son ácidos y estas son bases. Estos son ácidos y estas son bases. Entonces, hay una tablita que me dice cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases fuertes. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los ácidos fuertes y cuáles son las bases fuertes. Entonces, chicos, todo ácido, todo ácido que tenga constante disociación es débil. Toda base que tenga constante disociación es débil y los ácidos fuertes no tienen constante disociación. ¿Ok? Por eso esta tablita está desde el principio de semestre. Entonces, para la próxima clase terminamos y seguimos afianzando este conocimiento. No se preocupen que todavía no voy a evaluar nada que tenga que ver con este tema. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Listo, chicos? Vamos a cerrar para que ustedes sepan que ahí tienen la tabla desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces, por ahora, creo que el tema hasta hoy está bien. Entonces, yo les dejo de compartir y ya en este momento nos vemos en la próxima clase. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, María Fernanda. Te cuidas mucho. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao, chicas. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Ok, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho, chicos. Que les vaya muy bien. Bye, bye. Bye. Bye.